Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy les traigo un vídeo súper especial dedicado a las increíbles series turcas del 2024. Como saben, las producciones turcas han ganado gran popularidad en todo el mundo en los últimos años, y en esta lista encontrarán las 15 mejores series que no pueden dejar de ver. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Comencemos con nuestra lista de las mejores series turcas del 2024. 1. El imperio de los secretos. Género, drama histórico. Actores principales, Zemre Baisel, Alperen Duymaz. Sinopsis, la serie sigue la historia de un grupo de espías otomanos durante el reinado del sultán Murad IV. Porque es relevante, con una trama llena de intrigas y acción, esta serie nos transporta a la época del imperio otomano de una manera fascinante. 2. El poder del destino. Género, romance, drama. Actores principales, Andercel, Kerem Bursin. Sinopsis, dos jóvenes se encuentran en un hospital y descubren que sus vidas están entrelazadas de una manera inesperada. Porque es relevante, esta serie ha conquistado corazones con su emotiva historia de amor y destinos entrelazados. 3. Secretos familiares. Género, thriller, drama familiar. Actores principales, Aibuke Pusat, Furkanan. Sinopsis, una familia aparentemente perfecta esconde oscuros secretos que saldrán a la luz. Porque es relevante, con giros inesperados y una trama intensa, esta serie mantiene a los espectadores al borde de sus asientos en todo momento. 4. El misterio del pasado. Género, misterio, suspense. Actores principales, Burku Biricik, Birkan Sokuyu. Sinopsis, una periodista investiga un antiguo asesinato que la llevará a descubrir secretos ocultos. Porque es relevante, con una trama intrigante y un elenco talentoso, esta serie te mantendrá en vilo hasta el último momento. 5. Amores cruzados. Género, romance, drama. Actores principales, Serine y Sarkaya, Mehmet Gounsour. Sinopsis, dos personas de mundos opuestos se enamoran, desafiando a todos a su alrededor. Porque es relevante, con una historia de amor apasionada y conflictos familiares, esta serie te hará suspirar y llorar en cada episodio. 6. Almas gemelas. Género, fantasía, romance. Actores principales, Nesliana Tagul en Hina Kurek. Sinopsis, dos almas gemelas se reencuentran en diferentes vidas a lo largo de los siglos. Porque es relevante, con una premisa única y un romance eterno, esta serie te transportará a diferentes épocas y lugares de una manera mágica. 7. Intrigas en el palacio. Género, drama histórico. Actores principales, Farijevzen, Burak o Zibit. Sinopsis, la lucha por el poder y la traición se entrelazan en la corte de un antiguo palacio. Porque es relevante, con una ambientación espectacular y actuaciones brillantes, esta serie te sumergirá en la historia de la realeza de una manera fascinante. 8. El legado de los ancestros. Género, aventura, drama. Actores principales, Mayre y Daner, Kubilay y Aka. Sinopsis, dos jóvenes descubren un antiguo secreto familiar que los llevará en un viaje de autodescubrimiento. Porque es relevante, con elementos de misterio y aventura, esta serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio. 9. Pasiones prohibidas. Género, romance, drama. Actores principales, Azhar Erbuklu, Boran Kuzum. Sinopsis, un amor imposible entre dos personas de mundos opuestos desafiará todas las normas sociales. Porque es relevante, con una historia intensa y emotiva, esta serie te hará reflexionar sobre el poder del amor y la determinación. 10. Amor y traición. Género, romance, drama. Actores principales, Aika y Cinturán, Furkan Palal. Sinopsis, dos amantes se encuentran atrapados en un juego peligroso de amor y traición. Porque es relevante, con giros inesperados y actuaciones brillantes, esta serie te mantendrá en suspense en todo momento. 11. Sueños prohibidos. Género, drama romántico. Actores principales, Dilan Cizek Deniz, Metinak Dulher. Sinopsis, una joven lucha por alcanzar sus sueños, enfrentando obstáculos y desafíos en el camino. Porque es relevante, con un mensaje inspirador y actuaciones conmovedoras, esta serie te motivará a seguir tus propios sueños y aspiraciones. 12. El misterio de la herencia. Género, misterio, drama familiar. Actores principales, Ebru Sain, Gokberg de Mirchi. Sinopsis, una joven hereda una mansión antigua con un oscuro secreto que cambiará su vida para siempre. Porque es relevante, con una trama intrigante y escenarios impresionantes, esta serie te sumergirá en un mundo de misterio y emociones intensas. 13. El poder de la venganza. Género, thriller, drama. Actores principales, Atice Sendil, K.A.N.Y.L.D.R.M. Sinopsis, una mujer busca venganza por la traición que destruyó su vida, sin importar las consecuencias. Porque es relevante, con un enfoque en la justicia y la redención, esta serie te atrapará con su intensidad y drama emocional. 14. Amor en la gran ciudad. Género, romance, comedia. Actores principales, Dylan Telcoc o Zandolunay. Sinopsis, dos personas se conocen en Estambul y descubren el amor en medio del caos de la gran ciudad. Porque es relevante, con situaciones cómicas y románticas, esta serie te hará reír y enamorarte junto a los protagonistas. 15. Destinos entrelazados. Género, drama, romance. Actores principales, Elcinsangu, Bararduk. Sinopsis, dos desconocidos se ven envueltos en un drama familiar que cambiará sus vidas para siempre. Porque es relevante, con una trama emotiva y actuaciones excepcionales, esta serie te llevará en un viaje de emociones y revelaciones inesperadas. En resumen, las series turcas del 2024 nos han regalado historias apasionantes, romances intensos y dramas emocionantes que nos mantienen pegados a la pantalla. ¿Cuál es tu serie turca favorita de esta lista? Déjanos tus comentarios y no olvides darle me gusta, compartir este vídeo y suscribirte al canal para más contenido sobre series y entretenimiento. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!